Este mundo se vive a color La realidad es tan voraz Nos duele tanto, no hay mal que atras El corazón se debe apostar Hoy todo se vende y nada será Los buenos días parecen en tu voz Pero hay algo en ti Es una luz en ti Depende de ti Poder cambiar Este mundo está lleno de color Este mundo está lleno de color Este mundo está lleno de color